Si quieres ser un profesional integral y exitoso en el campo jurídico, tu escuela es derecho en la Universidad Privada San Juan Bautista, con una amplia trayectoria formando a los profesionales del derecho en el país, mediante la constante especialización en sus programas académicas y el compromiso de los profesores formados en las mejores universidades del mundo. La Universidad Privada San Juan Bautista es tu mejor opción en esta nueva etapa para ser un buen profesional. La Escuela de Derecho te espera. La Universidad Privada San Juan Bautista, a través de la Escuela de Derecho, recibe de la mejor manera a los postulantes y esperamos que pueda ingresar a esta escuela profesional y formar parte de ella. Es una escuela importante que en los últimos años ha crecido significativamente. Recordemos que actualmente tenemos cerca de 900 estudiantes en ambos turnos que tiene la universidad, en el turno mañana y turno noche. Y bueno, esperamos que siga este crecimiento. ¿Qué ofrece la Facultad de Derecho al estudiantado cuando llega a la San Juan Bautista? Bueno, en realidad se ofrece muchas cosas. Principalmente, y consideramos que es lo más importante, docentes de calidad. Recordemos que tenemos dentro de nuestra plana docente, docentes que son jueces, fiscales, abogados destacados, jefes de estudios particulares, y que permiten que el estudiante adquiera una serie de conocimientos a lo largo de su etapa de formación en esta universidad. En los últimos años hemos realizado una serie de actividades de asesoría legal gratuita en coordinación con una serie de instituciones, municipalidades distritales, la Municipalidad ICA, la Dirección de Trabajo, y nos permiten hacer estas campañas de asesoría jurídica gratuita que precisamente van en beneficio de la colectividad. Claro, muchos de nuestros estudiantes practican, realizan sus prácticas preprofesionales en los diversos juzgados, fiscalías, y diversas instituciones públicas y también privadas de la región. Recordemos que tenemos estudiantes no solamente de aquí de ICA, sino también de Pisco, Chincha, de Nazca, de Palpa, y los estudiantes vienen desarrollando sus prácticas en estas diferentes instituciones. La carrera de Derecho dura 12 ciclos, los cuales se desarrollan en 6 años. ¿En 6 años? 6 años. ¿Usted haga la invitación entonces a todos los estudiantes, de repente, que quieran postular a la San Juan Bautista este 21 de agosto? Bueno, sí, hago oportuna la invitación. Para invitarlos a postular, anímense, estoy seguro pues de que no se van a decepcionar. La universidad ofrece una serie de beneficios, y como le decía, lo principal aquí en la universidad es la educación de calidad. Nosotros buscamos lo que es educación de excelencia, y en razón a eso, pues, buscamos también a los docentes más destacados, buscamos instalaciones de primer nivel, como ustedes lo pueden apreciar. Competitividad. Competitividad, exactamente. Y todo esto, pues, en beneficio del estudiante, para que una vez que egrese, que termine la carrera, pueda desempeñarse de la mejor manera y competir, pues, que eso es lo importante. Ya lo sabes, ese 21 de agosto es el examen de admisión de la Universidad Privada San Juan Bautista. Nosotros, te preparamos el camino, recorrerlo, te toca a ti.